Me despierto y pienso en ti Sin descanso pienso en ti Cuando salgo a caminar No es ninguna novedad Solo voy pensando en ti Miro al cielo y pienso en ti Amanece y pienso en ti Cuando escucho una canción Se me nubla el corazón Y te siento junto a mí Ya no duermo ni puedo vivir Todo el tiempo estoy pensando en ti Ya no sé si yo soy yo Solo sé que estoy aquí Pensando en ti No sé si yo soy yo Solo sé si yo soy yo Gracias.